Estamos con el nuevo campeón del abierto de Estados Unidos del último Gran Slam de la temporada 2016 el señor Christian Solhofer, séptima categoría que venció en 3-7 al señor Fernando Rojas Christian, felicitaciones, te llegó tu primer Gran Slam, se acerca el fin de año y estás con todo, estás encendido Sí, la verdad que sí, una final durísima, ya venía de la semifinal con el Supremo que es otro jodido jodido para mí si el máster se jugara todo afuera es el candidato, le había ganado 4-6-6-4 y abandono porque pobre, no le dio para más, empezaron a agarrar calafre Está viejo, está viejo ya No, pero no pasa muy bien Y con Fer fue durísimo, nos tocó una cancha afuera, un viento terrible, no le podíamos pegar la pelota Tuvimos que jugar, él tuvo que jugar muy conservador y me parece que eso le arrestó bastante Además que venía con algún que otro problema físico que lo afectó Aún así me hizo un partidazo, creo que en un día normal no le ganó ni en peor ¿Dónde crees que tuvo la clave en esa vuelta que le tuvieron que dar por el viento para que puedas quedarte con el partido? ¿Cómo tuviste que meter tu juego? La diferencia fue el físico, porque yo me podía mover mejor, a él le costaba un poco más Y bueno, con mucha regularidad había un momento en el que no le podía pegar porque se me iba afuera por el viento Entonces traté de pegar sin dejar de pegarle pero pasar la ras, o sea que pase justo por encima de la red Y me salió, la verdad, mi strike estuvo bien, al revés, pasó fino también No se me iba muy arriba las pelotas y eso es bueno porque cuando él pega firmado es un peligro ¿Dónde crees que tenés que estar fuerte ahora en esta última parte del año? ¿Cuáles son tus objetivos para cerrar esta temporada 2016? Estoy muy cerca de cumplir el objetivo que tenía planteado para este final de año Que era quedarme con el número uno a fin de año Estoy ahí nomás, una buena actuación del máster me lo podía asegurar o encariló Y en el máster quiero llegar a la final, quiero estar en ese partido Si no se da, no se da, pero por lo menos hacer el intento para estar en el partido más importante del año ¿Con quién te imaginás esa final? ¿O con quién te gustaría? Y para mí, o sea, en el máster, sí, para ahora más o menos tengo una idea de los que van a entrar Salvo algún que otro va a tener caso de alguien que se banque Hay cuatro que son muy superiores al resto, para mí es que somos yo, Rojas, el Supremo y Coria Pero si tuviera que apostar una final teniendo en cuenta que la mayor parte de los partidos se van a jugar bajo techo Para mí la final va a ser entre Rojas y yo y la van a ganar bajando Ahí está, el numerólogo de circuito de tenis, las felicitaciones nuevamente, Cris ¿A quién va dedicado este título? A mi vieja que siempre me espera, a que vuelva a mi casa a veces llega a las 2 de la mañana Pero está ahí, a Pato que ya es mi amuleto de la suerte, cada vez que viene gano Y a toda la gente de circuito de tenis Ah, y a mis profesores Germán y Lucas que siempre me dan consejos para mejorar Y los resultados están en la vista ¿Qué pronto serán colegas? Ojalá, ojalá se, ojalá se que el año que viene ya pueda enseñar este deporte que es hermoso Ahí está, Cris, felicitaciones nuevamente y a disfrutar Ah, y muchas gracias